Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Elizabeth. Y el día de hoy les traigo una notición, así como lo escuchan. Noruega está requiriendo personal profesional para entrar a este país gracias a tu profesión. Así que en este momento te explicaré de aquellos links, que son más de cinco links, por el cual tú puedes recurrir a estas solicitudes de trabajo, enviar la solicitud de por qué quieres ese trabajo y además cómo solicitar la residencia una vez te envíen el contrato de trabajo las empresas de este país. Así que quédate porque te va a interesar y también si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, que compartas el vídeo y que colabores dándole like con tu dedito arriba para que este vídeo también pues pueda seguir dándose a conocer a otras personas. Noruega ofrece, como les digo, empleo con sueldos de más de 100 mil dólares al año, así como lo escuchan. ¿Qué puestos y cómo aplicar? Es lo que explicaré en este vídeo. Este país nórdico, profesiones específicas de las cuales solamente podían ser solicitadas en este país. Pero ahora, el 21 de agosto, sacó a relucir que realmente él sí requiere de muchos profesionales en este país. Esta nueva oferta, o para reunir el personal de distintas partes del mundo, este beneficio lo dio a conocer porque entre las naciones con mayores índices de desarrollo humano, Noruega cuenta con una mejor calidad de vida y en esto según la Organización de las Naciones Unidas. Noruega ofrece puestos de trabajo con salario de hasta 100 mil dólares. Una propuesta realmente tentadora para muchos profesionales latinos e incluso a argentinos. ¿Por qué? Porque cuenta Argentina también como un país de muchos profesionales. Esta información podrán encontrarla en la Embajada de Noruega de tu país, si es que requieres de más información en concreto. Noruega es un país europeo que se promociona, como he dicho, como una sociedad pacífica y segura. Dotada de un buen sistema de bienestar social como de un alto grado de igualdad. Muchos de ustedes han preguntado sobre cómo es el trato en este país y es realmente que no hay indiferencia para ninguna. Sea flaquito, gordito, altito, bajito, viejito, jovencito, igual tienes el mismo trato y puedes trabajar de igual manera, no importando que tenga 50, 45, 55, 60 años. Eso también es un tema que voy a explicar en otro de mis vídeos para aquellas personas que también se preguntan mucho sobre la edad de trabajo. El género es un buen equilibrio entre la vida laboral, además de poseer hermosos paisajes naturales en este país. El sueldo promedio en Noruega o el salario mínimo anual es de 268 mil coronas, es decir, de 29 mil 500 dólares. Un salario normal en tanto ronda los 64 mil 200 dólares al año, mientras que en un alto lo supera los 100 dólares al año. Y además que el costo de vida en Noruega es de 1,200 dólares mensuales para una sola persona. Pero ya cuando en tu caso es para vivir en Noruega con una familia, pues está por lo menos a 4 mil dólares lo que sería para ti poder vivir con tu familia aquí en Noruega. Que serían los gastos, los costos para vivir en Noruega con una familia. Los requisitos para trabajar en Noruega. Antes que nada, se requiere de haber recibido una oferta de trabajo. Eso tienes que tener en cuenta que si no tienes la oferta de trabajo y los links que yo te voy a presentar es para que tú puedas desde ahí enviar la solicitud sobre que tú estás solicitando. Recuerda también que estos son requisitos que pide Noruega para que tú puedas obtener ese trabajo que estás pidiendo. Ya que son empresas y los cinco links en diferentes que yo he podido obtener significan es en cada profesión de lo que tú te desenvuelves. Es decir que entre estos links, en estas páginas vas a encontrar tres a cuatro empresas que se dedican para que nosotros los que vivimos en este país podamos solicitar, que son del gobierno, que nosotros podemos solicitar empleo desde ahí. Pero también hay privadas en las que tú puedes enviar y ellos pues simplemente lo que hacen es ayudarte a que tú puedas entrar a estas empresas a trabajar. Otro de los requisitos que también pide Noruega y es que, como les dije, tenías que tener ya concretada la oferta de trabajo y también debes tener a tiempo completo este contrato. Es decir que si a mí me quiere hacer la empresa un contrato para traerme desde Sudamérica, tiene que hacerme el contrato de trabajo por tiempo completo. Quiere decir los 22 días al mes que se requiere o que trae el calendario para que yo trabaje como un 100%. Si algunos que tienen duda todavía y no entienden un poquito del tema, ya saben que está mi Instagram para aquellos que ya se han suscrito o me siguen en Instagram. Yo voy a poderle brindar más información en concreto si hay alguna duda que ustedes, pues por lo menos no les queda claro aquí en el video. Nosotros en este país también que debemos hacer o lo que hacemos cuando obtenemos un contrato de trabajo es que te dice la empresa requiere de que tú trabajes un 10%, un 20%, un 30%, 40% o hasta llegar al 100%. Eso quiere decir que si la empresa está interesado en mí, me dice, mira, yo tengo un contrato de 100% para ti, pero si tiene demasiado personal, quizás me ofrece la oportunidad de trabajar con ellos con un contrato de 50%. Eso significa que si yo tengo que trabajar 22 días, ya que trabajo de lunes a viernes, cada semana serían cuatro semanas, más los restos que sobran si trae el calendario 31, pues serían dos días más. En total serían 22 días que yo tendría que trabajar en el mes. Eso significa un contrato de 100%, pero al ofrecerme un 50%, quiere decir que desde esos 22 días, por lo menos trabajaré 10 días o 11 días, como lo dice el calendario, dividiendo entre 100% 22 días, que es la mitad, serían de 10 a 11 días, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta también cuando se le hagan los contratos para que ustedes puedan diferenciar en que lo que dice la ley para otorgarte el permiso de residencia es que por lo menos tengas un puesto de trabajo o un contrato de trabajo de tiempo completo. Tiempo completo es los 22 días del mes. Además, la paga o el sueldo y las condiciones laborales deben respetarse a los convenios de trabajo de cada industria. Así que, al principio, cuando tú llegas, pues no tienes conocimiento de cuánto te tienen que pagar, cuál es la ley. Solamente es un acuerdo, como se dice, entre la persona que te va a contratar, que es tu Arbeis Giver, es tu jefe y tú, ¿no? Pero con el tiempo te vas a ir dando cuenta que en otras empresas se paga un poco más y quizás, pues, tengas la oportunidad de cambiar ya después a otra empresa. Cuando ya hayas practicado, aprendido, tenido experiencia de esta empresa, cómo funciona en Noruega, pues, cambiarte para otra empresa y así realizarte con mucho más sueldo en otra empresa de trabajo. Aparte, como dice también que se tienen que respetar los convenios, es porque en Noruega existe la ley del trabajador. Y la ley del trabajador está muy metida con aquellos trabajadores que están organizados, la ley del trabajador, para que ellos puedan defenderlos en el caso de que sean alguna vez engañados o no cumplan con los pagos como trabajadores de la empresa. Ahora, dos, dice, debes tramitar una solicitud de permiso de residencia temporal. Eso ya lo tendrías que hacer por un tiempo por el que te contrate la empresa. Digamos que la empresa te dice, te voy a hacer un contrato solo por un año para ver cómo me funciona. O quizás por dos años, por tres años, por cuatro años. Entonces, son de alguna manera como que digamos que por un año es un contrato temporal. Pero tú en el tiempo que llegas aquí, en ese tiempo temporal, trabajando para la empresa, tú también puedes irte orientando a conseguir otra clase de trabajo en otra empresa que cuando termine tu contrato esté dispuesta a alargar tu contrato para que puedas continuar trabajando en este país. Número tres, las empresas exigen un buen uso de inglés. Yo he explicado mucho también en Instagram o en los vivos que he hecho de mis redes sociales, que es TikTok, donde que realmente las personas latinas que pretenden entrar a un país, en este caso que si fuera Noruega, Suecia, Alemania o Dinamarca, tendrían que aprender en Dinamarca el danés, porque se habla idioma danés. En Alemania sería el alemán y en Suecia sería el sueco. En Noruega sería el noruego. Por lo tanto, si ustedes entran aquí con un español que nadie les va a entender, pues de hecho que tienen que traer un idioma de base. El idioma de base es muy importante y habla a nivel internacional el idioma inglés. Ellos, para que tú puedas trabajar para una empresa, porque es muy diferente de entrar a trabajar yo en un hotel de limpieza, que requiero quizás de un idioma inglés básico, pero ya cambia cuando yo vengo a trabajar en el plan profesional. ¿Por qué? Porque voy a tener clientes, porque la empresa me va a dar clientes, porque voy a trabajar con clientes, ya que si yo soy un arquitecto, requieren de que yo haga un plano que voy a hacer o la casa que voy a construir. Por lo tanto, requiero para que dar a un acuerdo con la empresa o con la persona que está interesada, que es mi clienta, pues yo requiero informarle en un inglés avanzado, en un inglés totalmente avanzado para poder usarlo profesionalmente. También lo que está exigiendo Noruega es que es posible traigas un idioma de noruego básico. ¿Del noruego básico por qué? Dice, si ya yo llevo el inglés. Porque normalmente en las tiendas de comida hay gente mayor también trabajando que realmente no habla inglés. Por lo tanto, no digamos que toda, pero un 60% que habla inglés, pero el 40% no habla inglés. Por lo tanto, requiere de que tú vayas y sepas un poco del básico. Recuerden que no solamente son los noruegos del 40% que no quizás hablan inglés, pero también habemos extranjeros aquí en este país, como filipinos, tailandeses, peruanos, ecuatorianos, chilenos, afganistanes y pakistanes que no hablamos el inglés. Y si no hablamos el inglés, pues tú tienes que comunicarte. Como vas a la tienda a comprar, por lo menos hablarle en noruego a estas personas. Por eso está requiriendo que por lo menos traigas un básico. Luego quieres aprender el noruego y empiezas por la manera que es la gramática. Hay mucha gente que aquí sí lo aprende muy bien el idioma noruego porque va tres años constantes y diariamente a una escuela para aprender el idioma noruego. Pero cuando una persona no lo aprende, no asiste a la escuela, por durante los tres años realmente aprende un noruego muy chueco, sin incluso utilizar la gramática, ¿no? Pero lo que pueden hacer ustedes, hay aplicaciones, como he dicho, que le enseñan o se utilizan en noruego para enseñarle a los niños pequeños en la escuela. Y es la manera más correcta para uno poder aprender el idioma noruego porque si te vas por lo alto, a los escalones más altos, que son niveles más altos como la gramática, oraciones, pues si no sabes palabras es más difícil tratar de armar una oración. Así que más importante, mejor empezar por lo bajito. Y si desean de alguna de las aplicaciones, se los voy a dejar por aquí, alguna de las aplicaciones recomendadas para que ustedes puedan utilizarlas también. Aquí también, en esta parte de aquí, van a encontrar todo lo que es las páginas y cómo entrar a las páginas para que ustedes puedan orientarse un poco más sobre cómo solicitar este trabajo. Primero es la solicitud, luego vas a solicitar el permiso de residencia y luego que te exige el idioma inglés y además un básico de noruego. Longsling, como dije, los van a encontrar aquí y se los voy a dejar poco a poco, les voy a dejar también especificando cómo pueden solicitar realmente estos trabajos. Bueno, espero que ustedes puedan entrar y solicitar en estos links realmente los trabajos, que es una gran oferta. Ya les digo, el 2021 es tu año y tienes que aprovecharlo para solicitar aquel trabajo que tú estás solicitando. Y entraremos a Safari y buscaremos la palabra joffdirect.enu. En ese pedacito blanco que sale en esa parte blanca pondremos psique player. Psique player es enfermera. Luego nos saldrán todas aquellas organizaciones, instituciones, hospitales, todo lo que sea que requieran enfermerías o enfermeras. Pueden ser médicos, auxiliares, es todo lo que requiere, te saldrá exactamente ahí. Ahora tú puedes elegir cualquiera de esas empresas para ver de esta manera qué es lo que están requiriendo, por cuánto tiempo, cuánto contrato te quieren hacer. El contrato es de 100%, 50%, 80%. Como dice ahí, te pregunta, es una pregunta ahí, eres tu enfermera, nosotros necesitamos muchas enfermeras en el lager, en el lugar más claro. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver y leer pausadamente para ver de cuánto es tu contrato. Y si tú tienes más experiencias, ahí incluso te preguntan si tienes más estudios especializados aparte de tu carrera, experiencias, has hecho cursos, todo eso tú tendrías que ponerlo o al menos de los que ellos requieren y te preguntan a ti. Así que así van a tener que hacer en los demás links que les deje para que ustedes puedan encontrar todas las diferentes, esas son formas para conseguir trabajo. Espero que les guste y que puedan encontrar el trabajo que desean. en los links, les dejaré los links para aquellos que trabajan en lo que es salud, que son aquellos enfermeros, médicos, auxiliares y todos aquellos que sean también psicólogos, que sean fisioterapeutas, que sean lo que tengan que en experiencia de ustedes sobre salud. Ahora entraremos a buscar en la página legueyover.enu Esta es una página especial para médicos, por eso ahí dice legue, legue es un médico y en la partecita blanca pondremos legue y aplastaremos en la lupita de buscar para que nos puedan salir todas las opciones. Ahí nos sale especificándonos a nosotros qué especialidad tenemos para poder requerir más en concreto cuál es nuestra especialidad y buscar desde ahí. Así que, por ejemplo, yo puse endocrinólogo, que es los especialistas que también puedes encontrar en este país y así podrás ver cuántas son las empresas o cuántas son las ofertas de trabajo que están habiendo. A ver, para endocrinólogo está habiendo solamente una empresa o una solicitud, solamente hay un puesto de trabajo para eso. Entonces, estoy entrando ahí, estoy leyendo que lo que requiere, que es lo que me pide para trabajar como endocrinólogo. Así que así podrán ver ustedes, también pueden ver todas sus especialidades, pueden verlas, buscarlas aquí en el buscador como les enseñé y de esta manera se van a poder orientar más sobre el tema. Estudios claros profesionales podrán solicitar este trabajo también. Para cualquier otra pregunta, no se olviden de dejarme sus comentarios, qué tal te ha parecido el video, has recibido toda la información, necesitas más, qué no has entendido, en qué te puedo ayudar para así poderte yo responder también. Ha sido un gusto, espero que les sirva. Y para aquellos también no profesionales, también les tengo un video preparado donde ustedes también van a poder encontrar una de las mejores ciudades donde podrán encontrar trabajo muy bien pagado también. Así que eso se los dejaré en el siguiente video, pero aquí les voy a dejar una tarjetita donde van a poder a ver o poder entrar a ver otros de mis videos también donde cuento experiencias sobre cómo emigré yo también. Este es mi cariño inmenso para todos y espero vernos, que les sirva primero este video y vernos en alguno otro video. Bye, bye.